2 germen no te vayas 2 germen no te vayas 2 germen no te vayas 3 germen no te vayas 4 germen no te vayas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguanta! 1 ¿Ya lo sintieron o no? ¿Nada? 2 Aguantan partes 3 4 No, 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 no te da vergüenza Que tu esposa aguantó más que tú ¿Y qué? ¿Y qué? No 5 ¿Cómo van? 6 6 7 Aguantamos o salió 8 ¿Ya? Ya, ok, dijo ya que ya Dijo ya que ya 8 Ella salió pero chiquen ellas dos Ok, chiquen, ¿qué? Ya no, ¿qué? Ajá, estamos a las 2 y 38 de la mañana Y él y mi mamá tienen ganas de darme correntazos Y aquí estoy con mi hijo Marillosa de Puerto Rico y yo también A ver qué pasa Vamos a ver 1 1 Ahí salió Normal, normal Ajá 2 2 Ahí está el tema Añadero Sí Marí, barí 4 3 Ahí está el 3 Ajá Un poquito más Sí Todavía se contaron con el 7 Sí, pero no solo medio 4 Como hombre 4 4 Ahí está el 4 Va el 5 Va el 6 Va el 6 6 Dale, que estoy concentrándome 7 One 8 9 Ya, ya Ya se pararon ¡Bien! Mira esta ¡Aunce nada! No es así Hola que tal mis amigos En este momento estamos casi para beginners Comienzo con el desfile Hay un concurso de los compañeros Apenas terminó, miren Este concurso de payaso Tony De maquillaje y vestuario Ahí se están todos felicitando Porque están ya Más que listos y preparados Para el festival, para el desfile Los compañeros de tres partes del mundo La gente por acá Está también ya Lista y preparada para ir con nosotros En el desfile Algunas vienen también La Cruz Roja Aquí está la mesa de jurados Saludos para nuestros amigos Que están por ahí siempre Cabeando, cabeando Ok gente también Compañeros payasos Hola, saludos Maribari 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 I'm beautiful, thank you I'm speaking Spanish or English Y como se llama ¿Cómo se llama tu red social? Vayazo Danieli Te pones ahí Y por favor, hay un programa de podcast de maquillaje Música Música Hey, oh wait a while we're just starting The temperature's rising and here's this gonna happen Been waiting, I'll wait out for you to make a move It's all I'm making I'm making it up this shit No, yeah, no No, yeah, no I'm such a bummer I'm such a bummer Y'all, yeah, yeah, yeah I'm making it up this shit I'm such a bummer Todo el mundo ve que delorado soy la chel Todo el mundo ve que delorado soy la chel Pelí en el mar, soy Joe Pai pastel La muñeca, la brasa, todo model de Mattel Si no quiero contigo no me tires a mi cel Hello, yo soy villana, mucho gusto yo me apel La Jennifer, la Annie, toda aquella la Rachel I'm on the top shelf, I'm such a bummer Todo el mundo ve que delorado soy la chel Todo el mundo ve que delorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Pelí en el mar, soy Joe Pai pastel La muñeca, la brasa, todo model de Mattel Si no quiero contigo no me tires a mi cel A lo yo soy bitana, mucho gusto yo me apelo M-A-L-A-M-I-A Mala mía M-A-L-A-M-I-A Mala mía M-A-L-A-M-I-A Mala mía M-A-L-A-M-I-A Mala mía M-A-L-A-M-I-A 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 yo no lo sabía ni aquí era el momento porque nosotros lo hacíamos mañana la premiación, pero esta premiación es la que tocaba del 18, o sea, que aquí el pueblo ya, desde hoy te recibimos como como cocolo muchas gracias familia gracias, soy de Los Cabos vengo desde Los Cabos México y estoy muy afortunado de ver ese nombramiento lo que me acabo de hacer, gracias a toda la gente de Macorís San Pedro de Macorís de los niños muchas gracias estoy contento de ver a Elidia que este premio yo sé que tú no te lo esperabas pero no soy yo, sino este pueblo que la vez pasada en el 18 tú con tus burbujas y causaste súper sensación con toda la burbuja desde el Parque Salvador o sea, el Parque de la Catedral hasta aquí, imagínate San Pedro de Macorís le regaló fuerte aplauso para México Los Cabos México entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!